Vamos a comenzar con esta grabación Vamos a empezar Vamos a iniciar con este tema que se llama Atlántico Bienvenidos al imperio del increíble Vamos a bailar con el tema de Atlántico Empezamos Inice Este tema se llama Atlántico Así comenzamos Vamos a bailar con sabor Atlántico Y dice Después de un mes de ausencia tuvimos que salir Para inquietos de la libertad Robi junto a los quejeros del sabor Malditos barros Para la chacala y el palomo Esa noche Rumba que rumba El más sabroso Están Rumba que rumba Rumba con mi batallón Atlántico Malditos barroso Ya presentes Yes Yes Y ladies forever Sabor El más sabroso Malditos barroso Malditos barroso Malditos barroso Malditos barroso Malditos barroso Malditos barroso San Andrés Malditos barroso Malditos barroso Y a los quejeran El más sabroso Malditos barroso Malditos barroso Malditos barroso muñecos de san felipe con estación cual sabrosa adictos al bien el más sabroso venga atlántico de los amores 1 2 y 3 todos los chamacos locos por primera vez el loneg el burro el perro el chico samurái patos del flex y si el de sesenta y ocho cese sergio primos forever tanques de guerra perros muchis malditos vagis en piedritas del gaso el diabólico jesus y barra sabroso amarillo como el cemento verde como la vota quiero un saludo a mi flota el juego poquiquis richard margado el amargado malditos dragones santa clarita la bella venga atlántico venga ese sabor para la felicidad de rulli para tocha la familia de él el h el güero los chicos desmadrosos en tranzas sabrosos hijos desmadres de la rusia con el más sabroso el güero y el morris el gato y morris el gerach hoy de corazón el más sabroso y la limón y sandía para venir apoyar al miguel tuve que vender los calzones de mi tía malditos dragones santa clarita la bella porque no somos de aquí ni de allá en la ocaseta que se viene a reportar brillo caribero jazz y las que están y samanta siempre con el más sabroso el más sabroso los malditos dar virus los malditos dar virus para el javier el cambio el púa zapache toda la banda miguelazo para ellos hoy de corazón apaguen las luces para de bailar toda la banda sabrosa acaba de llegar toda la wg 31 para el sur el lice de bonis coble en ex el lice de es mi skimmer lo dice la princesita cindia dándole bienvenida atlántico venga patoles a ver sonido fantasma el gordo conga el chucho el cojo rojo el halo y el estúa sabroso samuray fantasmeros de corazón hoy presentes activos vans de cholulita la bella el sapo y el mamut uber y la banda unida perros kiss emo fabi y cucharas dengue vecino sobrino hoy con el oso y el más sabroso el más sabroso es amán para el club la clave del sabor dadoy rené stick de la salsa para mi copadre el stick de la salsa el bucorito los muñequitas las muñequitas del sabor san isidro buen suceso hoy para caifanes de la rusia para el jera para el chiquillo y miguel para el güero el pituco guillermo y jazmín el pato y patito el caramelo el mario el tolleras primos de callejón todos los caifanes de la rusia cu 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 el más sabroso así esa noche llegó la clave del sabor dadoy sulema rené y el famoso stick de la salsa su esposa sandra para janet y las muñequitas del sabor desde san isidro bienvenidos hoy el más sabroso en otro rollo para el bubos don bubos la señora marie el bubos junior jairon y berechulo generales de la salsa no importa el lugar ni la distancia cuando toca el miguel lo hace con elegancia poquitos van de colombres la niña es dupi el niño samurái para familia perez que quieran su miguelazo oh miguel martínez es otro rollo para el místico siempre san miguel ay 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 siempre con el miguel ese místico el increíble sonido samurái es otro rollo niño sin amor de la rusia y un pescacho sasquis fuero tortas oscarchetos cristian daniel rabia cefra betito sabor américa rubi motivo de corazón el más sabroso así se va porque mi mamá me dijo antes de que te vayas ponte desodorante que vas a apoyar al impresionante sonido samurái cuñegos de san felipe toda la sesión cuantos sabrosos cinco samorec el viernes ya pulino uno dos tres el malo de la interfal la pequeña isla y el famoso caballito la banda que se moja con miguel un saludo especial para el simpson y los gorgonios en la miguel hidalgo greñas de clavijero y chulos del alto bueno pues hoy vamos a decirle a la banda pasen los saludos aquí para que nos acomoden y ahorita los vamos a decir como viene llegando vamos a saludar dice acá los coquetos nada más que si les vamos a pedir que por esta vez no vamos a pasar los celulares no sea que se vaya a perder alguno para que acá los coquetos 4mr sabrosas forever esta noche verdad un saludo especial para todos ellos que nos acompañan de salvador acros amor iris babas carlito yace piojo miguel avi lo dice la preciosa coti siempre contigo nada más ahora sí puras hojitas por favor hojitas nada más no sea que se vayan a perder los celulares los chicos crazy el didoc y el forec la gente de chonacatepec la gente de chonacatepec y el forec la gente de chonacatepec de Chuchito y su gran amor allá de Tres Cruces, vamos a dedicarle este tema especialmente a él y dedicamos una canción sabrosa para la banda que nos estaba pidiendo este tema para el Chiquillo y toda la banda de los Caifanes de la Rusia que le voy a dedicar esta linda canción a Chiquillo, para la MS de la Rusia también, el Pollo, el Pato el Rufo, el Chema y el famoso Plautas y sus más grande amor Ney, hoy y siempre contigo de corazón un saludo a toda esta banda que está presente aquí en esta noche vamos a bailar, amor amor Rubí te amo de parte de Chucho, el chofer más sabroso hasta Tres Cruces que la va a recordar toda su vida